...encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en la comunidad del río de la comunidad de Piedras Amarías en Jutiapa, Atlántida. Mucha atención a este informe desde este sector. La víctima ha sido identificada como Miguel Reyes Mesa de 26 años de edad, según información que nos han dado a conocer desde esa zona. Pero también mucha atención a estos...